Yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él no te sabe hablar Esta la hice para ver, como la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez fuera un poco malo, sé, no me anuce Mami yo me siento tuyo, sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que él es una porquería Te caliento más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más ¡Ah, ah, ah! Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él no te sabe hablar Está en la Igepal, cuando la escuche quien está ahí para él Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco malo, sé y no me alude Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que él es una porquería Mami yo me siento tuyo, que él es una porquería Mami yo me siento tuyo, que él es una porquería Siga o peso, potencia y la calidad del império del sol Mami yo me siento tuyo, que él es una porquería Mami yo me siento tuyo, que él es una porquería Mami yo me siento tuyo, que él es una porquería